¡Vamos! Una batalla en Belchite, la tierra de Mirambel, bajo cero en Calambocha y esa mina que enterré. ¿Cómo esperas que te quiera, si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quiera, si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? La vergüenza de Iber Duero, las gentes de Chanova, Unos que fueron a Francia y una gaita pa' bailar, Ostiones da montaña y avergüeña de charrar, Escoques de Casa Jordi y la Francha de Llevan. ¿Cómo esperas que te quiera, si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quiera, si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? Unos marroquís de Fraga, y el golazo de Nayín, Los negros del baloncesto y un gitano de Oliver, Las olimpiadas de Chaca, la obra de Torreciudad, La macrocárcel de fuera y aquel túnel de Canfran. ¿Cómo esperas que te quiera, si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quiera, si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quiera, si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quiera, si esto no da más de sí?